Bueno, hoy quiero hacer un pequeño inventario, un pequeño porque es muy muy extenso y que me gustaría más adelante seguir profundizando y sería un pequeño inventario de los productos tanto que vinieron de América hacia Europa y que fueron de aquí de Europa hacia América, hacia mi tierra. Entonces, por ejemplo, y productos que ya están tan, digamos, tan amalgamados dentro de nuestra cultura gastronómica tanto allá en América como aquí en España, en Europa, que solemos creer que han estado ahí toda la vida. Por ejemplo, productos que fueron de aquí desde Europa a América serían, por ejemplo, el mango, el plátano que venían de Asia, la calle de azúcar, por ejemplo, que venían todos de Asia y que se adaptaron muy bien al mismo clima que encontraban en sus tierras natales, en la India, en Sri Lanka, en todo el sueste asiático y que viajarían a través de los españoles y llegarían a América y se cultivarían, se explotarían de tal forma que prácticamente hacen parte de nosotros que si ahora mismo le preguntamos a algún latinoamericano o le decimos que el mango no es de allá, pues directamente no se lo creería porque creería que es de toda la vida de allá, ¿no? Entonces, igualmente productos que vinieron de allá hacia aquí, ¿no? Como el tomate, la patata, el chocolate, la vainilla, más producidos, digamos, de allá hacia acá, pues serían productos de ese estilo, ¿no? Frutas, pues muchísimas, pero sobre todo esos productos que también hacen parte del recetario aquí o que construyen el recetario propio español que vienen de América, ¿no? Eso es un pequeño inventario, pero que iremos desarrollando poco a poco, ingrediente por ingrediente, contando un poquito acerca de la historia, porque lo que es la historia de la caña, de las plantaciones de la caña de azúcar, la historia de todas esas cosas, hacen parte y construyen la historia general de la humanidad. Entonces, es bonito ir tocándolo punto por punto. Gracias.